60.000, 60.000, 59.000, 55.000, he oído 48.000, 45.000, no es nada señores y señores, 30.000, 29, 28, 25.000, 24.000, 20, 20.000, 20.000, a la una, a las dos y a las tres, adjudicado al Estado miembro en 20.000 personas. ¡Felicidades, felicidades! Es un lote de cuota extraordinario, compuesto por 10 machos, 9 hembras, varios niños y todos en perfecto estado de salud. Tres amas de casa, cuatro ingenieros, seis maestros de escuela y, cómo no, tres embarazadas con doble regalo. ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Anímense, señores y señores! ¡Esto es un chollo y todos provenientes del centro de África! ¡Vamos con el siguiente lote! ¡Este lote, maravilloso lote de Asia! ¿20.000? ¿Han oído 20.000? ¡20.000! ¡Vamos, señores! ¡20.000 a mi derecha! ¡Anímense, señores y señores! ¡Abran sus puertas! ¡20.000 personas! ¡20.000! ¡18.000 personas! ¡18.000 personas! ¡No es nada! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡18.000 personas! ¡17.000 por aquí por mi derecha! ¡15! ¡Man, maravilloso lote! ¡Muy bien! ¡N Portacias! ¡Muy bien! ¡Matatia está... ¡Muy bien! Gracias.